La segunda parte del juego TATAKAE WENDAN llega para nuestra Nintendo S, continuando la saga, un juego realmente adictivo sobre música japonesa. Tenemos el modo multijugador, que podemos jugar hasta 4 personas en equipo o uno contra otro. Y luego en el modo individual, al igual que en la primera entrega del juego, tenemos 4 niveles de dificultad. El más sencillo, el medio, el experto y el muy difícil. Como novedad, en este juego, en la ciudad donde tendremos que ayudar a sus habitantes, somos dos equipos, el equipo rojo y el equipo azul. Con lo cual hay nuevos personajes que irán ayudando a las personas. Tenemos un total de 19 canciones, 3 de ellas serán ocultas que tendremos que ir desbloqueando. Como veis, el menú del juego del mapeado ahora es en 3D. Tenemos algunas canciones muy famosas del J-POP japonés. Vamos a enseñar el modo de juego sobre una canción que tengo ya guardada, para que podamos explicarlo mejor. Aunque ya lo explicamos en el primer vídeo que hicimos sobre el juego. Aquí tenemos algunas cosas, los récords que vamos teniendo en cada nivel, el nivel que tenemos actualmente de jugador, que vamos subiendo conforme ganamos puntos. Ahora necesitaría llegar a esta puntuación para aumentar un nivel. Y bueno, aquí tenemos, podemos guardar hasta 20 de nuestras canciones, las que mejor hayamos jugado. Vamos a ver esta. Como siempre tenemos una historia que se nos va contando de una manera muy amena y graciosa y ya característica de la saga. Tendremos que pulsar justo. Mientras que jugamos, los que nos están ayudando harán un baile y si nos equivocamos, pues llegará un momento en el que ya no bailarán, estarán desvimidos y perdemos la canción. Si vamos aumentando el combo, aparecerán llamas detrás y cada vez conseguiremos más puntos por nuestro buen juego. Prácticamente es la misma mecánica que en el primer título. Vamos a mostrar que en el nivel más difícil, además las fichas saldrán más rápido y más pequeñas. Con lo cual es la verdad muy muy complicado acabarse completo este nivel. Vamos a comprobarlo con una de estas canciones, a ver cuánto conseguimos durar. Esta es una de las canciones bonus que tendremos que desbloquear. Como veis, sale mucho más rápido y es mucho más difícil seguir el ritmo. Hemos muerto muy rápido haciendo el comentario. Pues nada, desde aquí recomendar este título con más canciones que el anterior y con el mismo espíritu de la saga. Desde el Reino Champiñón, un saludo.